El estadio de San Siro Paco, hoy tienen enfrente a un rival bastante accesible Y eso es un peligro, Manolo, créeme Porque los jugadores tienden a concentrarse en otros compromisos más complicados Y al final acaban pagándolo en este tipo de partidos Disputa la posesión La jugada tiene mucho peligro Ibrahimovic Pato Nesta Ambrosini ¡Qué bien posicionados están! Bien, sacado por la defensa Cada vez más cerca de la portería rival No tardan en perder el balón Y toca asumir Posiciones defensivas ¡Biglia! ¡Roban la banda! Falta favorable al Milan Es un simple aviso ¡Mira que le gusta a este árbitro!